para que nos dé una reflexión sobre este dolor mayor que tenemos en este momento. Gracias. 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 Es muy duro esto para una venezolana que vivió el empobrecimiento de mi país. Yo he trabajado en hospitales en Venezuela, donde no había medicinas, donde no había nada, donde no había mística de los médicos, donde los grandes ladrones se vinieron aquí a vivir como reyes. Pero yo quiero hablar de tres cosas que me vinieron. Tengo tres días llorando y viendo la televisión y viendo el pueblo hablar. Y hay tres cosas que he podido recoger de lo que ellos hablan, que son lo que realmente importan. La primera palabra es dolor. Hay un dolor inmenso. Esto es una pérdida grande, lo llaman el padre, el hermano, el compañero, el amigo. Hubo una señora que dijo, yo perdí a mi esposo, yo perdí a mi hijo y me quedó Chávez. Yo vivía para oírlo los domingos. Yo vivía para oírlo en sus programas. Su voz me alentaba y ahora, ¿qué voy a hacer yo? El gran dolor que nos embarga. No nos imaginamos nunca que el imperio no fuera a hacer esto. Fuimos inocentes e incrédulos porque Fidel se lo había dicho a Chávez. Cuídate. Un vaso de agua, un apretón de manos, un saludo. Cuídate. La segunda cosa que me vino a la mente es el amor. El gran amor que trajo Chávez a mi país. Por el pobre, por el desprotegido, por el incapacitado, por el sin dientes, por el sin zapatos. Por el abandonado, por el que no tenía voz. Ni le pusieran a hablar al pueblo. Espontáneamente. Esto no fue preparado. Y todos hablaban de ese gran amor que nos enseñó Chávez. De esa gran solidaridad que han aprendido a tener en sus barrios, a reparar sus calles, a hacer las casas de alimentación, 6.000 casas de alimentación, 2 billones de dólares anuales para alimentar al que no comía. Al viejito que vive solo en un rancho. A la madre embarazada que no tenía trabajo. Eso era Chávez. Entonces yo sentí ese amor que le tenía a la gente y que les enseñó a amar. Y lo tercero es el compromiso. No vamos a dejar que esto se pierda. No nos van a vencer, por muy imperio que sean. Estamos contigo, Chávez. Vamos a seguir tu orden. Maduro tiene que ganar el poder. Vivirás y vencerás. Chávez vive y sigue la lucha. No nos van a vencer. Muchas gracias compañeras, muchas gracias compañeros, por las palabras que comienzan este año. ¿Qué? ¿Qué? Quítenle... Pongan en vibración... Los aparatos esos de teléfono. Vamos a terminar. Vamos a esperar que terminen allá atrás. Este acto es un acto muy especial, como son todos los actos convocados por esta coalición de organizaciones de izquierda en Miami, a través de décadas de trabajo. Nos honra muchísimo ser los que nos corresponde, a los que nos corresponde mantener vivos el deseo y las ansias y los procesos de liberación de nuestro pueblo. En esta guarida de monstruos, que cada vez son más los que vienen desplazados del poder de nuestros países, que sigan viniendo. Aquí estaremos nosotros para dar respuesta digna a esta situación. Ahora nos hablará nuestro compañero Max Lesnar. Sean mis primeras palabras para honrar al hombre que levantó al sur del continente la bandera y la espada de Simón Bolívar para romper con esa fuerza más el yugo imperial que pretendía extenderse aún en el siglo XXI por nuestras tierras de América. Chávez es para el continente como la reencarnación de Simón Bolívar. Y su sueño bolivariano. Tocó a la Cuba revolucionaria recibirlo, no cuando Chávez estaba ya con el respaldo de su pueblo en pleno ejercicio en pleno ejercicio del poder revolucionario en la Caracas eterna. El Chávez que llegó a la Habana y fue recibido por el comandante Fidel Castro era el Chávez que sus enemigos creían derrotado. Acababa de salir de la cárcel y como todo hombre cuya causa aparentemente está en el suelo tuvo de Fidel Castro el aliento y el respaldo que evocaba en el recuerdo a un Fidel Castro saliendo también de la cárcel después de lo que sus enemigos creyeran que fuera la derrota en el cuartel Boncada en 1953. Repitiendo aquella hazaña de tomar un cuartel Hugo Chávez Frías que según cuenta él en sus narraciones y evocaciones cuando era un simple soldado o cadete escuchaba de guardia en la montaña la lejana onda de radio rebelde cuando todavía Chávez era un sueño más que una realidad y ese mensaje que le llegaba de La Habana a través de las ondas hercianas influyeron en él decisivamente tal como él admitiera en sus confesiones posteriores. El Chávez derrotado que llegó a La Habana tuvo el apoyo, el respaldo y la simpatía de aquel que en otra ocasión también sintió la derrota frente a un ejército profesional y la derrota se convirtió en victoria en Cuba y la derrota se convirtió en victoria en Venezuela y el Chávez que regresó de La Habana a Caracas estaba ungido por el espíritu de la revolución cubana inspirado en el pasado bolivariano supo avanzar por el camino creando de su propia imaginación nuevas estrategias que se convirtieron en realidades y victorias porque se decía que las revoluciones se hacen no tomando el poder por la urna así ya no hay ende en Chile pero así también fue derrocado por un ejército mercenario al servicio de intereses foráneos que no podían admitir que una revolución llegara al poder por el voto directo del pueblo Chávez escogió ese camino porque de su propia cabeza surgió una nueva estrategia que era vencer al enemigo con sus propias armas ese entinglado que se llama democracia representativa que es el engaño para dormir a los pueblos como si fuera un opio tomó Chávez la bandera de la revolución y la llevó a la urna y con la urna y con el pueblo Chávez llegó al poder no ganó una vez ganó dos ganó tres ganó cuatro ganó cientos y seguirá ganando las batallas después de muertos nos cuentan en la historia que hubo un sit campeador que ganaba batallas después de muertos y Chávez que vive aún no en Venezuela sino en América y el mundo seguirá ganando batallas con el respaldo de los pueblos de América aquí en el día de hoy honramos al Adalit al campeón al gigante que une haitianos como los hay aquí a los nicaragüenses del Frente Nacional que aquí están también a los colombianos mexicanos argentinos cubanos inclusive americanos que también estaban allá negros americanos representando al pueblo del imperio pero no al imperio Chávez vive aún porque todos somos Chávez y por Chávez y por su causa y por Bolívar y por la patria y por la revolución diremos presente frente a toda agresión imperial contra los pueblos de América el escenario ha cambiado no hace muchos años atrás éramos unos pocos los que aquí levantábamos la bandeja de la causa justa de América en silencio ha tenido que ser como proclamara Martí en su carta a mano al mercado pero yo el silencio está roto los pueblos de América han despertado y por eso hoy hay un Rafael Correa en Ecuador un Evo Morales en Bolivia un Maduro en el poder venezolano bolivariano una revolución cubana que se rejuvenece y se abre al porvenir los pueblos han despertado como si surgiera el mensaje del más allá el espíritu de Martí la conciencia de Bolívar se extiende por nuestras tierras de América aquel sueño denunciador de Martí que dijo en esa carta testamento que todo ha tenido que ser en silencio para impedir que caigan sobre las tierras de América los Estados Unidos del Norte con esa fuerza más hoy lo que se riega por América es el fervor revolucionario del sueño martiano bolivariano que le dice al águila imperial la mano si siempre y cuando se en igualdad de condiciones nunca un imperio vencerá a los pueblos Bolívar enseñó el camino en el siglo XIX en sus principios Martí continuó la obra bolivariana a fines del siglo XIX y hoy Chávez representa el resurgir de esa historia la historia de América que allá en los años de la conquista sacrificó a un dominicano al indio Atue que dijo con palabras recogidas por la historia si los malos españoles están en el cielo yo al cielo no quiero ir el presidente del círculo bolivariano de Miami un dominicano está aquí presente y le hizo la apertura de este acto una venezolana eminente profesora mujer de letras y de estudios lloró aquí en la tribuna cuando evocó la memoria del presidente Chávez su llanto lo comprendemos llanto de mujer erguida nosotros los hombres también sabemos llorar pero no una lágrima solo de dolor una lágrima de sentimiento de apoyo y de respaldo a la memoria de ese gran comandante Hugo Chávez Frías que le dice al imperio no pasarán un día como hoy los aquí reunidos juramos en nombre de la gran causa de América repetir esas palabras que circularon por toda Venezuela todos somos Chávez ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! Gracias.